Yara, una de las empresas importantes en el tema de fertilizante para los cultivos, se hizo presente en la Feria Productiva de Bella Victoria, con el objetivo de apoyar a Impagro, empresa quien distribuye con mucha aceptación los productos de Yara en los valles. Nebertejerina, jefe de desarrollo de nuevos productos de la empresa Yara, explicó acerca de las estrategias de fertilización dirigidas a los cultivos de papa y tomate. Estamos con estrategias que van dirigidas al cultivo de tomate y papa, venimos trabajando fuerte desde el principio del 2015 para poder entregar al productor de los valles, al productor hortícola, estrategias con los fertilizantes Yara, con el portafolio nuevo que hemos introducido desde el 2015. Y podemos decir con satisfacción de que nuestros productos y la calidad que los garantiza, ha podido, en estas estrategias que estamos mostrando hoy por hoy al productor, sobre todo en este evento, han sido estrategias que resultan y están siendo muy bien aceptadas por los productores, inicialmente en las zonas donde hemos realizado los primeros trabajos. Tejerina explica la composición y propiedades del Yara Mila Integrador, uno de los muchos productos destacados que ha dado buena respuesta a los diferentes cultivos, así como sus recomendaciones para el aporque, con Yara Liva Nitra Bor y Yara Vera Amidas, rico en nitrógeno, calcio y boro. Comentarles que el Yara Mila Integrador es un fertilizante monograno de mezcla química que contiene nitrógeno, fósforo, potasio y elementos imprescindibles en el desarrollo de todos los cultivos como son el calcio, como son el zinc, como son el manganeso, el boro, el magnesio, el azufre. En aporque estamos recomendando 200 kilos del Integrador, más 200 kilos del Nitra Bor. El productor es una mezcla muy equilibrada, muy balanceada, que nos ha permitido a nosotros, a cosecha, poder incrementar en más de 2.000 cajas de tomate con nuestra estrategia versus lo que tradicionalmente viene realizando el productor en la zona de Los Valles. Por su parte, Álvaro Villalpando, responsable comercial en la zona de Los Valles, explicó acerca de los trabajos realizados, gracias a la conformación de un nuevo equipo de técnicos que potenciará a su distribuidor en esta importante zona productiva. Yara se ha reestructurado recientemente con un equipo nuevo, directamente para el tema desarrollo de productos aquí en la zona de Los Valles, apoyando directamente a nuestros distribuidores, como es el caso de hoy en Impagro. Así que ellos tienen presencia a nivel Valles, tienen una presencia muy importante acá, por lo cual nosotros estamos con todo el equipo técnico acá, de Yara, para poder apoyarlos a ellos. Bueno, en el tema de especialidades tenemos productos para siembra, como es el Yara Mila Integrador. Tenemos productos para porque también como el Yara Liba Nitrabor, Yara Vera Midas, que son a base de nitrógeno, a base de calcio, para el tema de calidad de fruto. Y bueno, inicialmente estamos comenzando con ensayos en zonas representativas, con cultivos representativos, y yendo de lo más grande hasta ver hasta los cultivos más en proporción menor, que son también importantes. De alguna manera en el futuro van a ir creciendo y estamos con la obligación de tener trabajos en ellos también porque son productos potenciales a futuro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!